Utrera, este pueblo. En los últimos 15 años, el 30% de los jóvenes se han ido. Más de 2.300 jóvenes han tenido que salir de Utrera en busca de oportunidades. Fuera de su hogar, fuera de sus familias. Ese es el objetivo de Vox, comprometerse con todos los que se han ido para que vuelvan y para que todos aquellos que han visto a sus hermanos mayores irse, decirles que si entramos en la Junta de Andalucía, vendrán las inversiones y las facilidades que necesita la industria y el mundo agrícola. Tienen que quedarse aquí. Tenemos que buscarle un futuro.